Y si para mí es una experiencia única, estoy aprendiendo gracias a la dedicación de mis maestros y a sus experiencias profesionales. Como vieron, en INSIL estamos llevando el curso de técnicas culinarias. Estamos enfocándonos en las buenas prácticas de higiene al momento de manipular los alimentos y aprendiendo a trabajar con insumos de primera calidad. Con Ambition INSIL contamos con buena infraestructura para trabajar. Este equipamiento nos permite tener la experiencia real de estar en un hotel o en un restaurante. Actualmente me desempeño como gerente del restaurante La Marea, empresa familiar que voy a cumplir 30 años. Gracias a los buenos profesores que encontré aquí, aprendí que una buena gestión del restaurante involucra mucho más que una buena sesión. Es por eso que no me cansaré de agradecer a mi segunda casa, INSIL, por todas las herramientas brindadas, ya que así puedo seguir viendo más oportunidades de negocio. ¡Gracias!